Seguimos aquí en el bellísimo estadio 3 de febrero, a mi gusto, a mi criterio y al de unos jugandos, el estadio más lindo del mundo. Matías Daniel Minoli, socio número 3468, quien les habla, Daniel D'Alessio, Daniel Antonio D'Alessio D'Orfino, nombre completo, si no mi madre se pone celosa. Estamos en la parte del presente, hemos recorrido un poquito lo que ha sido el pasado, lo charlamos contigo, lo hemos charlado con Ignacio representativamente. Y ahora nos metemos de lleno en el presente sin dejar de entender que si no hubiese sucedido lo que sucedió no estarías acá hoy ahora. Quizás vos te enganchás recién, estás viendo este fragmento de la entrevista y decís ¿Quién es Matías? Bueno, Matías fue futbolista del Club Almagro, es relator deportivo porque oficiás de comentarista, oficiás de relator, hincha, fanático y socio, háganse socios. Por eso los, les, las invitamos. Pero actualmente sos director técnico, sos el director técnico más joven de la cuarta y sexta división del fútbol argentino. Y no solo eso, sino que el pasado domingo saliste campeón. Ya no puedo hablar más, no más preguntas señor juez. Sí, sí, así estuvimos, bueno, yo llegué al club Deportivo Español, ¿no? Donde estoy actualmente a mitad de este año, en mayo, principios de mayo. Y bueno, de la mano del Zurdo Márquez, el entrenador de primera en ese momento del Deportivo Español, al cual yo le estoy muy agradecido. Siempre se portaron muy bien conmigo. Beto Ortiz también, coordinador en ese momento. Y bueno, justamente mi compañero, como te mencionaba recién, Federico Agüero, que me lleva a mí a la Ferrer, nada. Me dijo, Mati, mirá que existe la posibilidad para poder ir al Deportivo Español. Yo le dije, ah, mirá que bueno, sí, mirá. Mirá que en estos días te llamo, me dijo. Sí, el horario, mirá, bueno, dale. Al otro día me llamaron, al otro día. Y bueno, imagínate cómo fue que me lo tomé. Y arranqué un jueves yo en lo que es el Deportivo Español. Y bueno, el día viernes ya jugábamos la primera fecha del torneo. ¿Qué le decías, como el primer relato contra Atlanta? ¿Cuatro, cuatro? Más o menos así. Carrileame un poquito más. Yo había hablado justamente esa noche con lo que es el técnico que tuvieron mis jugadores anteriormente. Pero obviamente no los tenía. Yo había entrenado solamente 20 minutos con la cuarta frente al plantel de primera división. Y a la quinta directamente no se había presentado a entrenar ese día. Entonces yo ni siquiera sabía los nombres, nada. Y así no fue, ¿no? Así no fue. ¿Pregunto cómo salió? Sí, sí, yo cuento las malas y las buenas también. Porque así se forja el carácter. Así yo aprendí un montón ese día. Llegué a mi casa, antes de decirte los resultados, llegué a mi casa muy angustiado, casi al borde del llanto. Por la impotencia que tenía de cómo iba a arrancar, de yo dirigiendo por primera vez en AFA. Y bueno, perdimos 4 a 0 la cuarta. Y 8 a 1 perdió lo que es la quinta frente a comunicaciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí la cabeza me hizo un clic muy grande. Sabía que había que prepararnos para lo que se venía. Y así nos empezamos a emparejar. Que fue lo que nos llevó a después, a fin de año, poder conseguir el torneo. Se jugó un torneo anual, que en ese torneo terminamos un poquito más abajo de mitad de tabla en cuarta. En sexta terminamos en la cuarta posición. Hicimos, yo creo que para mí, un muy buen torneo. Y se jugó un torneo mini de fin de año. Que Dios me, yo siempre digo que Dios me dio la revancha de poder enfrentarme a comunicaciones. Bueno, vos ya lo sabías porque te lo había contado vos por la mitad que tenemos. Y pudimos enfrentarnos con comunicaciones. La cuarta le ganó 3 a 2. Y los chicos sintieron esa felicidad, esa angustia. Se la sacaron de encima, sacaron de encima toda la mufa. Después de tanto tiempo que no en boca. Así es, ganábamos 3 a 0 y al minuto 42 nos hacen el 3 a 1. Minuto 48, 3 a 2. Medio que se desfiguró el resultado, pero hicimos un partido muy bueno. Lo que es la sexta división, ellos habían salido campeones. Habían perdido un solo partido en todo el año. Y imagínate cómo llegaban con el ánimo por las nubes. Frente en alta, el pecho bien esplado. Y bueno, le ganamos 2 a 0. 2 a 0 de local. Y eso yo creo que fue el envío enanímico. Luego fuimos, como bien mencionaba recién, a Zacachispas el día sábado. Este que pasó hace nada más que 3 días. Nada, 72 horas atrás. Nada, ahí yo creo que viví una de las cosas más lindas en lo que es el fútbol. Más que nada por los chicos. Por los chicos, por los que sufrieron, por los que yo tengo. Que son jugadores que han estado en primera división. Que son de reserva algunos. Que son de lo que conformaron la cuarta todo el año. Y habíamos arrancado muy mal. Sinceramente, Sado no pateó en malarco en todo el primer tiempo. 1 a 0 perdíamos. Y no le encontrábamos el rumbo. No le encontrábamos la forma. La cancha no ayudaba, no había pasto, la pelota tenía 5 zapos. No podíamos coordinar 2 pases seguidos. Entonces yo creo que teníamos todo adverso. Y cuando pedí, porque pedí sinceramente en el transcurso de ese partido, al segundo lo empatamos. Yo creo que fue una cosa de... No sé, yo siempre digo, me lo mandó Dios, porque lo del otro día fue brillante lo que pasó. Minuto 30 de segundo tiempo, lo empatamos 1 a 1. Sacan del medio, generamos una falta. Le pegan al arco. Gol. Y imagínate lo que grito ese gol. Yo hablamos justamente ese día, me quedé afónico y me cobran offside. No lo podía creer. No lo podía creer, faltaban 5 minutos nada más. Y ya me veía que... Y lo contaste y me pongo ahí. Eso que ya me lo contaste, pero... Me quería matar. Y nada, yo siempre consulto cuando voy a hacer un cambio, tengo el profe al lado, o a veces con el mismo técnico de quinta me rimo el alambrado y consulto. Y medio que me dice, mirá, me dice, ¿por qué no sacás a este? Y yo había pensado justamente ese cambio antes del empate. Y me dice, bueno, pero me dice al 9, no me dice, no, ya está, me dice, no, ya vamos empatando, es al pedo sumar otro punta. Con el empate salíamos ganadores de la zona igual. Y yo justamente era el último partido de ese chico, porque por un tema de edad, si no le hacían contrato en primera división, no iba a poder seguir jugando en el Deportivo Español. Y bueno, y lo llamo al defensor y le digo, no, no, no vengas vos, lo voy a decir, Lucas Grimaldi, un jugador que lo quiere un montón. Y le digo, no, quedate ahí sentadito, le digo. Y a los dos minutos, y yo no tenía más ventana, no tenía más ventana, o sea, ponía al defensor y chau, no había más. Plata, merda. Y a los dos minutos, cuando estaba por entrar, le digo, vení. Le digo, vení y que sea lo que Dios quiera. Y así entró, y la primera que tocó, al minuto 46, el 9, peina la pelota, le quedó flotando la pica por arriba del arquero y fue una locura total. ¡Muy soñado! Fue una locura total lo que se vivió. Yo lo miraba a mi papá que estaba desde el corne gritando, todos los chicos se metieron adentro de la cancha, yo una locura. ¡Qué lindo! Los chicos dijeron palabras que me hicieron emocionar después del partido, porque vivieron muchas cosas, muchas cosas muy duras este año, y las afrontamos de la mejor manera, y bueno, era algo que se merecían ellos. Siempre digo que todos los méritos, los resultados, todo siempre de los chicos. Yo simplemente estoy para apoyar y guiar de donde me toca. Un seleccionador, un director técnico. Lo vamos a hacer en este momentito, que es el momento del presente. agradecer, como siempre, al Departamento de Cultura, que ha hecho la mención correspondiente, tanto para Ignacio, que jugamos a que está por aquí, como para ti en el último partido de local, te dieron un reconocimiento. Sí, sí, agradecer también, sí, siempre por la buena predisposición y por el agasajo. Ni hablar al Departamento de Prensa, con la buena predisposición que nos tiene acostumbrados. Y del presente, te pregunto para que le contemos a los chicos esto que mencionábamos más bien en la parte del pasado, pero qué mensaje, qué palabra, por dónde, por dónde, por donde sea, por donde haya pasión, por donde haya posibilidades, o la posibilidad no importa, la abrimos a través de la pasión y la responsabilidad. Digo, por dónde, qué le dirías a tus pibes, hace cuenta que esa cámara no solo te está mirando todos los simpatizantes, hinchas, socios del Club Almagro, sino que también te va a mirar la gente que ha tenido, que ha sido jugador bajo tu dirección técnica y táctica. ¿Qué le dirías? Yo creo que va todo de un hilo, como bien mencionábamos vos, primero pasa por la pasión, uno tiene que tener pasión para tener la vocación de hacer lo que realmente ama, sea periodista, sea futbolista, sea director técnico, y después va acompañado de varias cosas. La capacitación es otra, obviamente uno se tiene que capacitar para poder adquirir los conocimientos, para poder, si te toca estar en ese momento, y rendir de la mejor manera. Y posibilidades, en cualquier momento, la podés tener. Yo estaba, como bien te digo, en el fondo del mar, allá abajo, y un amigo levantó el teléfono y me dijo, mañana arrancás a trabajar, mañana empezás en lo que es el periodismo, y arranqué así, calladito la boca, con humildad, siempre con mucho sacrificio, porque sin sacrificio no vas a llegar nunca a ningún lado. Y como último mencionaste vos, lo que es la suerte. Para tener la suerte y rendir tenés que estar capacitado. Si no estás capacitado, lamentablemente el tren pasa una sola vez. Y yo creo que tenés que saber cuándo aprovecharlo y cuándo no. Entonces, ahí es el click. Ahí está el click. Vamos a hacer una entrega de un pequeño, no sé si la palabra es reconocimiento o un mimo, si es tan amable, coproductor, desde afuera de las Camarulis. Te vamos a entregar un pequeño diploma, ha sido parte del entretiempo. Lo tenemos aquí. Como para cerrar el momento del presente, se extiende el presente certificado a Matías Daniel Minoli. En reconocimiento como el DT más joven de la historia del fútbol argentino, dirigiendo cuarta división y sexta división, noviembre del 2001, con el loguito de Gloria de los Guapos. Así que cuando el DT Minoli esté, quién sabe por qué rumbos desconocidos, vas a tener este pequeño presente, este homenaje, este reconocimiento para ti. Reiteramos los agradecimientos al Departamento de Cultura, al Departamento de Prensa, y de esta manera invitándote a vos que estás mirando, a que te hagas socio, a que te acerques al club, a que manifiestes tus voluntades. Decís, che, me gustaría ir por este lado, está el Departamento de Quique y Género. O sea, el club abre las puertas, está patín en el microestadio, hay futsal, no quiero faltar la verdad si Humble está activo o no, no sé, pero si no también se puede charlar. Las ganas están, te necesitamos a vos. ¿Por qué? Porque creemos que este es el mejor lugar para desarrollar cualquiera sea tu pasión. Y de esta manera me gustaría cerrar el bloque del presente, como diciendo, mirá, acá estamos, estuvimos, hemos pasado por el campo de juego, por las cabinas de transmisión, ahora te toca estar sentado en el banco director técnico, el día de mañana, ahora ya vamos a cerrar la entrevista con lo que es el posible futuro, pero el presente existe, es una realidad, y con la capacitación, con el respeto y con el esfuerzo, todo se puede lograr. Sí, así es, esas son las palabras claves. Decirle a los chicos que nunca renuncien por su sueño, que bueno, que siempre todo es muy duro, nunca te van a abrir las puertas y te van a dar todas las herramientas que vos precise, un montón de cosas, pero yo creo que si tenés un buen apoyo, vos tenés las ganas, la pasión, como bien dijiste vos, Dani, yo creo que eso es lo que te van a abrir las puertas a lo que vos quieras hacer en tu vida, como bien te dije, de periodista, director técnico, y también en cualquier carrera que te propongas.